En, mucha gente se preguntará, bueno y Rolando todavía está acá, tocando en tarimas seculares y haciendo otro trabajo que tengo que hacer, de pronto pienso que el propósito de cada ser humano es distinto. Porque una vez, no muy lejana, eso pasó hace muy poquito tiempo. Estuve en una presentación y tenía un amigo que, una persona que hace un tiempito no veía, pero había un sentimiento de amistad. Y después de que me bajé de la tarima, me dijeron, allá está, ve a saludar. Y fui y saludé. Y a los cuatro días me llaman que se suicidó. Entonces dije, ¿cuál era el propósito? Si alguien que Dios llevó ahí, para salvar esa alma, si alguien que estuviera en esa tarima, le hubiera dicho, si hay esperanza. Los pastores no pueden llegar hasta allá, nosotros sí. Pero el problema es que estamos haciendo, si lo hacemos. Si lo hacemos por show, porque aquí muchos nos paramos en la tarima a hablar de Dios, pero es por show. Porque eso sensibiliza a la gente. Hablar de Dios sensibiliza al público. Y esa no es la labor de nosotros. Si el Señor nos ha permitido en medio de su misericordia estar allá todavía, para un bien económico, si en medio de su amor lo permite. Pero el verdadero propósito es que tú puedas lanzar una palabra en medio del propósito que Dios te permita hacer música secular. Es que puedas decirle a los que ustedes que están allí, que si hay esperanza, que no se ha acabado el tiempo, que el Señor todavía tiene la puerta. El arca todavía está abierta. El arca todavía está abierta, no se ha cerrado. Como un día a Noé, ¿cuántos años pasaron? Cien haciendo el arca. Me imagino que fueron cien años de Noé diciendo, esto viene para la tierra. Y yo creo que ya nosotros pasamos de cien años en donde nos están diciendo que pronto se acerca la venida de Cristo. Y aún el arca sigue abierta. Entonces pienso que esa alma se pudo haber salvado ese día. O por lo menos le pudo haber quedado la duda, ¿si lo hago? Lo que Rolando habló, o lo que fulanito, o el cantante que estaba allá me dijo que Dios estaba allí. O pudo haber por lo menos orado, o pudo haber llamado a alguien. Pero no lo hicimos. Lastimosamente se fue. Pero hay que seguir adelante. Hay muchas más por salvar. Entonces a veces los que se preguntan ¿por qué Rolando todavía sigue allá? ¿por qué siento que Dios todavía me necesita allá? Y el día que Él me diga hasta aquí, pues hasta aquí lo haré. Así como he tomado tantas decisiones que para la gente es loca. La decisión. Dios no es loco. Ni es de emociones como nosotros. Dios es un Dios radical y de propósito. Y si me está permitiendo todavía estar allá, ¿por qué me necesita ahí? por el momento. Pero llegará el tiempo y que me dirá hijo, ya. Ven para acá. Y tengo que hacer caso. ¿Cómo se lo he hecho? Muchos dicen ¡Ay, dejaste a no sé quiéncito! ¡Ay, déjate! Sí, porque muchos me juzgan por lo que ven. Dios no me juzga. Dios me ha ordenado muévete y yo me he movido. A los ojos de los hombres es loco lo que yo hago. Pero a los ojos de Cristo se llama obediencia. Y eso es lo que estoy haciendo. Por eso hice también esta canción. ¿Quién como tú? Padre. Un amigo como tú es difícil encontrarlo entre la gente más que imposible. Amigo que mil veces le he ofendido y me ha perdonado. Amigo que mil veces le he fallado y me ha recibido con amor. Amigo que en mis actos de soberbia es paciente con mi error. Amigo que cuando he estado en el suelo me has levantado. Y ¿Quién como tú? Dime ¿Quién como tú? que dejaste un reino sola por amor, amor inagotable. Y ¿Quién como tú? Dime ¿Quién como tú? Que fuiste humillado y tu sangre derramaste por salvarme. Y sobre todo nombre Jesucristo tú eres rey sobre todo nombre sobre todo nombre Jesucristo eres mi rey sobre todo nombre El sentimiento de la afania de Cristo directo al cielo Y ¿Quién como tú? Dime ¿Quién como tú? Que dejaste un reino solo por amor, amor inagotable. Y ¿Quién como tú? Dime ¿Quién como tú? Que fuiste humillado y tu sangre derramaste por salvarme. Y sobre todo nombre Jesucristo tú eres rey sobre todo nombre sobre todo nombre Jesucristo eres mi rey sobre todo nombre en el ỉ En y en Nueve tu Que esos aplausos sean para rey de reyes Ahorita pensaba En